noticias de venezuela hoy 7 de febrero del año 2022 como si fuera poco señores el régimen de nicolás maduro mediante el aumento de impuestos quitará parte de sus dólares a los más pobres y a los empresarios con un terrible y nuevo impuestos en vez de estar pensando en una solución vemos a un régimen que está buscando la forma de subsistir ya que nicolás maduro y su dictadura se están quedando sin fondos y están buscando la solución más rápida para poder solventar la crisis que está viviendo la dictadura en cierto sentido no es que se hayan quedado sin dinero más bien por un bloqueo que no le permite manejar sus finanzas a nivel internacional en lo que los tiene preocupado y más donde a ellos les gusta porque el régimen puede comprar en cuba en rusia en china e irán hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de ver si no antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros pero donde a ellos les gusta es disfrutar donde tienen el criticado imperio colombia denunció el asedio permanente del régimen de maduro contra oposición en venezuela y expresó el rechazo que tiene la dictadura de entender que ellos deben de salir de el poder colombia también rechazó las amenazas y las persecuciones a dirigentes políticos les recordamos que estamos realizando un sorteo de 3 mil dólares es sumamente fácil solo debes de comentar francis yo participo está suscrito en nuestro canal y dale like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo haces más participas más posibilidades tienes para ganar cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores que ya falta poco vamos a hacer un aumento de este concurso con un avance de 500 dólares pagar en dólares o cristo monedas en venezuela saldrá caro la asamblea nacional ya aprobó en sentencia la discusión una ley que así lo establece la dolarización transaccional que en gran medida brindó un aire a nuestra economía hiperinflacionaria será castigada y todos resultaremos afectados ya es un hecho a las transacciones en dólares les sale impuesto y uno que puede ser muy alto con la reforma de la ley de impuestos a las grandes transacciones comerciales ahora todos los venezolanos sean empresarios o no deberán pagar un impuesto por tener dólares en su cartera y querer usarlos para pagar cualquier cosa las dudas se multiplican no todas las preguntas tienen respuestas claras por los momentos los expertos en materia señalan lo obvio y suponen que sobre los detalles sin resolver lo obvio por ahora es que quien use dólares o cripto monedas para pagar impuestos se lanzan suposiciones sobre el cómo se ejecutará la medida señores ahora quienes se le haga una transferencia en dólares se le seguirá quitando más impuestos es terrible lo de estos venezolanos los mayores los niños que sus padres tuvieron que dejarlos a cargo de otras personas por no decir en el abandono y salieron también para poder enviarles algo y con el pensamiento de en un futuro llevárselos de venezuela tendrán que sufrir que lo poco que le mandaban de eso poco también le van a quitar una parte que es mediante los impuestos porque todos pagarán impuestos si la ley dice que es para las grandes transacciones comerciales es la gran pregunta aunque aunque el título diga una cosa el contenido refleja lo contrario la reforma de ley de impuestos a las grandes transacciones comerciales incluye ahora también a las personas naturales además a las jurídicas que realicen transacciones comerciales con dólares o cripto monedas sin estipular montos el régimen de nicolás maduro siempre busca cómo salirse con las suyas esto es terrible una persona física no es una empresa de gran magnitud antes la ley discriminaba a las empresas y señalaba que los impuestos eran para las compañías que entraban como sujetos pasivos especiales estos sujetos se establecían por sus ingresos anuales en función de unidades tributarias con el desfase en el ajuste del valor de la ut los sujetos pasivos especiales eran catalogados como cualquier empresa o comercio que fluctuará más de 120 dólares al año un monto irrisorio cuánto es el impuesto si voy a pagar con dólares en efectivo es otra de las preguntas para los pagos con dólares en efectivo el monto del impuesto va desde el 2% hasta el ejecutivo nacional según mejor le convenga hasta que esto ocurra todas las transacciones en efectivo o en cripto monedas deberán pagar un impuesto del 2,5 por ciento los pagos en ser también tendrán impuestos si los comercios que reciban pagos a través de ser deberán reportarlos en la misma categoría que los pagos en efectivo la ley señala que siempre que los pagos sean en divisas en efectivo o por una institución financiera que no sea venezolana entonces la alicuota redondará entre el 2 por ciento y el 20 por ciento señores es terrible quitándole el dinero a los más necesitados colombia manifestó su rechazo a las amenazas y las acciones del régimen de nicolás maduro contra dirigentes de las fuerzas democráticas de venezuela incluyó a juan guaidó a quien reconocen como presidente interino de venezuela señores guaidó está en grave riesgo y al borde de ser apresado nos solidarizamos con cada uno de ellos con sus familiares y por supuesto con los más de 240 presos políticos que se encuentran bajo el yugo de un régimen criminal expresó la cancillería colombiana a través de su cuenta en twitter reiteró a la comunidad internacional el llamado a denunciar el asedio permanente al que están expuestos las fuerzas democráticas y la grave violación a los principios democráticos a los que están sometidos los venezolanos comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y